Hola chavales, estamos aquí en un nuevo más, estamos aquí en WWE 2016 en un combate por el título intercontinental, una simulación que tendrá lugar en WrestleMania 32 que será un líder match, pero aquí tengo que pararme un momento, en verdad son 7 luchadores, lo único que en el juego lo máximo son 6, y ahora os diré el que he excluido de la partida. Kevin Owens, el campeón, el que pone en juego el título intercontinental, que vamos a ser como nosotros, como veis. Dolph Ziggler también estará, Sami Zayn, que entre Sami Zayn y Kevin Owens será una rivalidad eterna, más o menos. The Miz también está, sin cara, el compañero de lucha dragons de Kalisto, Kalisto ya sabéis que está por el título de los Estados Unidos, sería muy bonito ver a los dos. Lucha dragons con dos títulos individuales, y por último, Stardust, ¿cuál es el luchador que me falta? Pues me falta, este, Star Rider, que es el que no he metido, pero es porque el juego no me deja meter más. Otra cosa, en el juego no te deja poner, como veis, combate por el título, solo te deja elegir arena, así que no podré poner, vamos, que va a colgar el maletín, The Money in the Bank no va a colgar el título intercontinental. Vamos a empezar, eso es lo que tenía que decir, sobre todo, que en verdad es un 7 man leader, pero se ha quedado en un 6 man leader, porque el juego no deja que sean 7. Y lo que no entiendo más que nada del juego, vale, que no sean 7, pero lo que no entiendo es por qué no dejan, digamos, que sean 7. O sea, que lo que veis colgando del techo del ring, por qué narices, en vez de ser el maletín, The Money in the Bank, no se puede poner un título, aunque sea de la WWE, en este caso sería el intercontinental. Así que imaginaos que en vez del maletín, The Money in the Bank, es el título intercontinental, de momento con Kevin Owens hemos empezado el show, hemos empezado repartiendo bastante esto, espero que no se torne, vamos a por, madre mía, espectacular el movimiento que le hemos hecho a Sami Zayn. Bueno, la verdad es que este combate puede durar o mucho o muy poco, vamos a detener a Stardust, que entre yo creo que Stardust y Star Rider serían dos de los luchadores que menos posibilidades tienen, madre mía, que paquetito hemos hecho a Stardust. Como digo, yo creo que los que menos posibilidades tienen son Stardust y Star Rider, a lo mejor el año pasado ganó el título intercontinental, creo, Daniel Bryan en un líder, o sea, más o menos han confiado la idea del año anterior, y creo que sinceramente que este año sí que va a retener el campeón, por eso me he puesto Kevin Owens, que vamos a hacer otro bombazo a Stardust, la verdad es que a Stardust le estamos dejando muy tocado. Este combate puede durar mucho o muy poco, la verdad es que me he cogido los que más posibilidades más o menos tienen, creo que Demis y Dolph Schiller los dos tienen los mismos, han conseguido las mismas veces los títulos intercontinentales, que creo que son cuatro veces, así que si lo gana uno de ellos dos podría ser su quinto reinado como campeón de intercontinental, sería increíble, claro, que un mismo tío haya ganado cinco veces el título, pues sí, pero no sé, Bueno, de momento estamos en el ring aquí con Stardust, que ahora parece que nos empieza a dominar a Kevin Owens, al campeón intercontinental, hasta que se ha puesto en juego Dolph Schiller y Sami Zayn en el ring, Stardust está sin cara y Demis, ojo Stardust, que nos pega, nos pega con la escalera, va a rematar a Dolph Schiller, joder, Stardust nos ha pillado manía, la verdad es que hemos empezado a reventando mucho, La verdad es que Stardust y Kevin Owens y Demis, que son los que tienen el movimiento especial, bueno, de momento solo el que lo tiene es Demis, solo los que los tenemos muy cargados, Stardust ha salido, De momento así que vea yo, porque ya, no, madre mía, eso ha sido muy falso, si os habéis fijado en mi parte, oh, Demis haciendo un super desde la tercera cuerda y reventando a Sin Cara contra la escalera, Ojo, que Demis pretende ya subirse a por el título intercontinental, vale, le bajamos, pero Sami Zayn es el que le revienta, ojo que el combate solo lleva 5 minutos y se ha calentado bastante, eso sí, Kevin Owens no tiene nada de energía, vamos a pop power boom, Vale, le tenemos que dejar a uno en la esquina, Sin Cara, el compañero de, como he dicho al principio, sería increíble, ver a los dos compañeros del mismo tag, tener un título individual, y no colectivo, más o menos, no sé si llegar a esa simulación, pero, El grupo de Kofi Kingston, y Xavier Butch, y Big E, pues, van a luchar contra la Liga de las Naciones, Rusev, Alberto del Río, Seymour, y Barrett, madre mía, no, no sé qué ha pasado ahí, porque yo quería a Sin Cara, Vale, tengo un gol, movimiento especial, vamos a ir a por Sin Cara, no, tiene que estar de la otra, de la otra parte, madre mía, eso sí, han tirado, ojo, madre mía, qué movimiento, ese es el que le vamos a coger, ¿Por qué no?, y le echamos del ring, ojo que Dolce Zillers, sube la escalera, sube la escalera, de momento ya ha hecho la simulación de Estados Unidos, No os voy a decir lo que ha pasado, porque no sé lo que subiré antes, pero seguramente, que este vídeo, si lo tengo programado, lo subiré, El viernes, y seguramente que, este vídeo se habrá subido, a las 2 de la, a las 2 de la tarde, luego a las 6 tendréis, el, Chris Jericho vs. EJ Styles, Ay, me he caído por el movimiento, ojo que nos hemos quedado nosotros tres, Ojo de Miss, que puede venir muy ilícitamente, Vamos a subirnos, vamos a intentarlo, a ver si la IA está loca, Lo que no lo quiero dejar a un tirón, Me ha dado tiempo a tirar o no lo ha contado, madre mía, me va a rentar, Ahí está, ahí está, Joder, sin cara, se está vengando, se está vengando, Me gustaría, Stardust, déjame en paz, Stardust, Tío, déjame en paz, Madre mía, que patada, Vale, la post-poder boom tenemos, No, ¿Por qué no le has hecho el remate? Madre mía, quería que le hiciera el remate a Stardust, Ojo que sin cara, se queda aquí con Stardust y conmigo, Y yo estoy cao, Bueno, justo me levanto, Viene Sammy Sane, Quería hacerle el movimiento, Ojo que se puede quedar Sammy Sane solo, Me va a hacer el movimiento especial, Ahí está, me lo ha hecho, Dolce Ziggler, Ayúdame, No me va a hacer el remate a mí, Hombre, ¿Sí? ¿Va a intentar el remate o echarme? Vale, vale, Menos mal que se ha entretenido con sin cara, Joder, es que sin cara es muy ágil, ¿Eh? Remate recargado, Para Sammy Sane, Vale, No tengo energías, No, De mis, De mis, De mis, Date la vuelta, Kevin Owens, Que quería dar a sin caras, Lo sabía, Tío, Que me iba a reventar, Creo que se lo me ha llevado, Vale, El remate se lo ha llevado de Miss, De Sammy Sane, Lo hemos visto ahí, A ver si dejábamos en fuera de juego, A sin cara, Vale, Vamos otra vez, Vamos a intentarlo, A por el, No es a por el maletín, Recuerdo que es por el título intercontinental, No nos va a dar tiempo, Ahí está, No me va a dar ninguna movida, Se va a subir sin cara, Lo estoy viendo, Bueno, Mientras que no, 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 No tienen remate, Es que como son, Tantos, Tag, O sea, Tantos personajes, No los, No lo sé más, Donde mirar, Yo sigo teniendo la Pop Power, Pero madre mía, Si, Eso sí, Si me levanto de lo que me ha hecho Sammy Sane, Porque se va a ir a subir, A no ser que venga a reventarme, Vale, Va a colocarla, Pero, Podría subir y ganar, Kevin Owens está tocadísimo, Viene de Miss, Vale, Le hemos tirado a tiempo, Bueno, En verdad se la han quitado de Miss, Pero es para, Para decir que ha estado bien, ¿Sabes? Ojo que, Sin cara es tonto, Y deja de Miss solo, Sin cara es tonto, Y deja de Miss solo, Sin cara, Métete, Ya payaso, Métete, No les va a dar tiempo, Es que madre mía, Sin cara es tonto, Es todo lo malo del líder, Match, Pero bueno, Se ha convertido, Cinco veces campeón, De Miss, Del título intercontinental, Como digo, Seguramente, Que, No sé cómo lo organizaré, Pero vamos, Espero que os haya gustado, Dar a like, Suscribiros, Nos vemos en el siguiente vídeo, No hemos conseguido, Retener con Kevin Owens, Pero ha ganado de Miss, Se convierte en cinco veces, Campeón, Del título intercontinental, Adiós, No, No. Do, No. Gracias.